Vive el gran cierre de feria Corpus Christi, Papantla, Veracruz, 2023 Si te has como rojo el león Karim León Podrías estar aquí, aquí donde te quiero Domingo 11 de junio, vive el emoción con Karim León Ni me debes ni te debo, se acabó una vez eterno Estadio Anáhuac, tu 2003 cura local Te va a quedar con las ganas Karim León Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Informes en la presidencia municipal Este era el 11 de junio, prepárate para la más grande descarga de éxitos con Karim León Hoy se casó el Huitlacochi En Papantla, Veracruz, no te lo pierdas, invita a Prodico